Vamos ahora con más noticias, queremos comentarle acerca de lo que está ocurriendo en las carreteras del país, ya que se han realizado varios operativos, en este caso para detectar el transporte ilegal del Pinavete. Con un despliegue de efectivos en las principales carreteras del país, la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil intensificó sus operativos para detectar trasiego de Pinavete. Uno de los puntos móviles de este fin de semana fue el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico, en donde vehículos pequeños y de transporte pesado fueron inspeccionados. Los pilotos aplaudieron la medida. Bueno, si es para bien, pues magnífico, ¿no? Me parece bien, porque el que no tiene problemas y carga su documentación en orden, no tiene ningún problema, al contrario, es un gusto. Excelente, porque hay mucho, está entrando mucho lo que es el Pinavete, eso están controlando, como más estos camiones que son de carrocería, están parando por lo mismo que, como son más vistos que trae madera. Ajá, pero gracias a Dios todo bien. Hasta el momento, el decomiso más grande se registró en el departamento de Totonicapán, en donde se incautaron 100 árboles ilegales que se transportaban escondidos bajo otros ejemplares que sí tenían marchando. ¡Gracias!